Lonez Music Hace tiempo que me vi y dije Esto si que es para mi Y si que me ha gustado ser MC Pues si se que algún dia voy a andar sonando por ahi Hace tiempo que me vi y dije Esto si que es para mi Y si que me ha gustado ser MC Pues si se que algún dia voy a andar sonando por ahi Acelerando, fumando, rapeando Es lo que yo hago desde cuando Se que la gente de mi anda hablando Que me vale verga todo su pancho Pero como quiera yo no quiero que me quieran Solamente busco traer dinero en la cartera No llevo la prisa ya nada me desespera Esto se hace bien y no declarando la guerra Callándoles la boca, diciéndole ya viste Que yo no le paro por nada, aunque suena chiste Ya no me digeriste, noto caritas tristes Y ni modo no quería hacerlo, pero como insisten Tranquilamente lo hago Yo nunca me apago Mi gente me dice que me tiré un drago Y yo pues le caigo Y nunca me clavo Solo con la música Porque esto no es en vano perros Hace tiempo que me vi y dije Esto si que es para mi Y si que me ha gustado ser MC Pues si se que algún dia voy a andar sonando por ahi Me pregunta que como lo hago le respondo ni yo lo se Solamente me prendo mi gallo y la letra empieza a nacer Aunque a veces me tiren de vago Lo corraron y se la creen Solo porque ando todo tatuado Pero ni modo ya me lo se Ey yo, jodase wey Últimamente no me importa nada Solamente salir adelante Pendientes billetes es lo que buscaba Me di cuenta que andar clavando del amor al final nada bueno dejaba Por eso ando clavado pero en la libreta escribiendo mis letras dotadas Marijuana, buena rama Lo que a mi me da la sala Solo busco lana La verga, la fama Buena gama, no me gana No, 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 no pana Vamo a ver quien sabe aplicar bien la jugada Y bla 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 Traigo gang gang mas gang Prende fuego mi verso Por eso ando high Y bla 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 Traigo gang gang mas gang Prende fuego mi verso Por eso ando high Hace tiempo que me vi Y dije Esto si que es para mi Y si que Me ha gustado ser MC Pues si se Que algún dia voy a andar sonando por ahi Y Hace tiempo que me vi Y dije Esto si que es para mi Y si que Me ha gustado ser MC Pues si se Que algún dia voy a andar sonando por ahi Not this music we J classic Hugo Alarcón Yeah Voy a andar sonando Voy a andar sonando Ando Voy a andar sonando 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 Gracias por ver el video